¿Qué es la amenaza contra la estabilidad y la paz en nuestra patria? De un presidente interino también el próximo año, sus autodeclaraciones, no solamente se autonombró presidente, sino también ahora se renombró presidente interino y es en el marco del intento de reacupar las fuerzas de la ultraderecha y el sector fascista en nuestro país. Intento que fracasó al no lograr el apoyo popular, siguen los zapotajes contra los servicios públicos. Lo vimos en varias partes, por ejemplo afectó el metro de Caracas, afectó las instalaciones eléctricas, afectó la planta de llenado. En un comar es el tuyo, significa que no son amenazas sino realmente a través de grupos terroristas que sabemos que están entrenados afuera, financiados afuera, pero ya actuando en nuestra patria. También la vida, la seguridad de nuestro pueblo está en peligro. Por eso el Partido Comunista sigue denunciando que estos hechos se deben investigar, no debe reinar la impunidad. Por eso el Partido Comunista sigue denunciando a la parte de la planta 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 de la planta.